¡Hola papi chulos! El día de hoy vamos a probar la sensibilidad más chitada que encontré en TikTok. Pero antes de comenzar, por favor, deja tu like, suscríbete y activa la campanita. Sin nada más que decir, comencemos. Y ahora te muestro la sensibilidad que me dio este crack de TikTok, hermano. Esta es su sensi. El botón de disparo lo tiene en 45%, pero tú lo puedes graduar a tu botón de disparo, hermano. Hacerte recordar que esta sensi también sirve para móvil. Y ahora te voy a mostrar esta sensi en entrenamiento. Y bueno papi chulos, vi que estaba jugando con todas las armas, así que voy a probar las armas que normalmente utilizamos, como la UMP o la M10-14. ¡Está bien! Comencemos con la UMP, hermano. A ver... ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición, hermano! ¡Uy, no! Si está... Está chitadísima, hermano, ¿ah? Espectacular, ¿ah? Me gusta demasiado. A ver con la M10-14, mi King. ¡Ojo! Le sacamos... ¡Uy, Dios mío! No, no, no. Yo creo de que sí, ¿ah? A ver... ¡Mira, qué bendición! Todo rojelio. Todo rojo, mi King. No, no, no. Impresionante. Yo creo que sí, está bien. Ahora sí, yo creo de que vamos a una partida de Lobo Solitario para probar esta Sensi. Y bueno, papi chulos. Ahora sí, hermanos. Vamos a probar esta Sensi chitada con este crack. Esperemos de que esté insano, mi King. ¡Tengo miedo! Voy a hacer una buena Sensi, hermano. Voy a hacer una buena Sensi. ¿Para serio? ¿Para tu casa, baby? Ese es para tu casa. Ah, ok. Te fuiste. No sé por qué te fuiste, pero bueno. ¿Para tu casa, baby? Dame, mi King. ¡Dame, mi King! ¡Vamos, baby! El panda sí está jugando. Se está haciendo pasar sin internet para poder ayudarme al último. Te apuesto, ¿ah? Ah, no, no. Ya se movió, ya. ¡Quedé como un tonto anoche! ¡Para tu casa, baby! Disculpen por no hablar. Disculpen por no hablar, hermano. Disculpen por no hablar, hermano. No, te la puedo creer. ¿De verdad? ¿De verdad, hermano? ¿De verdad? ¿De verdad? Ni así, mi King. ¡Ni así, mi King! Ni así, ¡vamos! Estamos detonando, ¿ah? De forma insanity. No sé qué arma van a sacar. Ah, ok. La UMP. Quiero saber por dónde se van a venir. Nada más. Eso es todo. Yo sabía. ¡Para tu casa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mátame! ¡Mátame! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, my God! Me nervioso demasiado. ¡Qué buena, qué buena, qué buena! Hoy me vinieron a rushar, hermano. Y me presionaron todo el OMP. ¡Ay, con el pinche back! ¡Ay, con el pinche back! ¡Ay, con el pinche back! ¡Vamos! ¡Eso es lo que un hombre haría, hermano! ¡Qué buena, Sensi! Me voy así. Y me voy así. ¡Mira esa bendición! ¡Mira esa bendición, hermano! No puede ser a estos cracks, ¿no? Creo que los vayamos a dejar 5-0. ¡Imposible! Van a tener que sacar un arma super insanity, hermano. Con esa arma nos la pueden presionar, ¿ah? Así que, ojito. Ok, entiendo, mi Lord. ¡Para tu casa, baby! ¡No! ¡No! ¡No, mi Lord! ¡No! Me la presionó. Es como lo que dije, hermano. Le iban a presionar. ¿Sabes qué es lo bueno? ¿Para tu casa, baby? ¿Y ahora? ¿Ahora? ¡Puedo ser insanity, mi King! ¡Vamos, hermano! ¡Mira qué bendición! ¡Qué bendición, hermano! Deja tu poderoso like. Y activa la campanita por esta jugadota. Y bueno, papi chulos. Vamos a probar esta sensibilidad cheatada, mi King. Vamos a ver si es que es buena o es mala. Con, obviamente, armas de un tiro y SMGs. ¿Ustedes qué dicen? ¿Será una de las mejores? No sé por qué me estoy yendo por acá. ¿Quién sabe? ¿Para tu casa, baby? Bueno, eso estaba un tiro, ¿ah? Ese sí se lo robé. Eso no fue insanity. Lo siento por robarte. No puede ser, hermano. No puede ser. Impossible. Pa' tu casa, baby. Estaba buggeando. ¡Mira, hermano! ¡Qué buena, Ceci! Obviamente, me robé una killcita. Pero ¿quién no se roba una kill a veces? Como es una sensibilidad cheatada, me imagino de que debe de servir en todas las armas, ¿no? ¿Ustedes dicen que con una kingfisher bajemos, aunque sea a un oponente? ¡No creo! Primera sangre. ¿Me arriesgo? Pa' tu casa, baby. ¿Me arriesgué? ¡Ay, ay, 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 ay! Pa' tu casa, baby. ¿Qué pasa, baby? ¡Ay, no puede ser! ¡No, hermano! Me la pisaron, hermano. Pero no importa. Vamos a probar la M4, hermano. Yo sé de que la vamos a romper. No sé por qué hacen eso, pero no importa, hermano. Piso uno, mi king. ¡Uy, qué rica rematada! Tiene que bajar, eh. Pa' tu casa, baby. Ya bajó el otro, ya. Ya te vi. Ya te vi. No te voy a dejar revivirlo. Pa' tu casa, baby. Asesinato doble. ¿Vamos? ¡Vamos, hermano! Mira, me la presionan. Yo no digo nada, pero cuando ellos lo hacen, no hay ningún problema, mi king. Ese es un verdadero hombre. Y parece de que uno de mi equipo está más muerto que no sé qué cosa. ¿En qué momento bajó? Pa' tu casa, baby. ¡Uy, uy, uy! Pa' tu casa también, baby. ¿Y el otro? Son cositas. Pero pi, 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 mi king. Parece de que uno se ha salido también de ellos. F en el chat. Hay personas así. Aunque no lo crean, hay personas de que te van a revivir aunque esté tu enemigo al costado. Ya me ha tocado ya. ¡Uy! Ok. Hizo uno. El daca se murió. Queda solamente uno nada más, hermano. Mira, mira, mira. ¡Mira qué bendición, hermano! Se salieron los dos. ¡Con razón, hermano! ¡Con razón! Para todo ese equipo. F en el chat. F en el chat. Y bueno, papi chulos, espero que les haya gustado este video. Ya saben de que pueden dejar su like y compartir el video para que más personas vean esta Sensi. Nos veremos en un próximo video, hermanos. ¡Chao, chao, baby! ¡Suscríbete al canal!